¡Hola cracks! ¿Cómo están el día de hoy? Y espero que estén muy bien chicos ¡Hemos vuelto! Chicos, yo sé que últimamente he estado desaparecido Pero no es porque quiero, sino que son cosas, ¿no? ¿Me perdonan? Pero cracks, me acaban de decir de que ha salido una nueva arma Creo que es la parrafal ¿What? Y la verdad, por eso fue que entré y dije Voy a grabar de una esto porque vamos a probarla Vamos a ver si existe O si en verdad está una nueva arma parrafal Así que creo que está por acá en eventos Vale chicos, por acá tenemos el evento este Que sí, es una arma parrafal, como pueden ver ¡No! Tiene velocidad de disparo, precisión y cargador Vale, a mí eso no me interesa mucho Premio mayor garantizado en nueve giros Chicos, ojalá que me salga con nueve diamantitos La verdad, no quiero gastar tanto Nomás tengo ochocientos, soy pobre ¡No! ¡No! ¡No me digas que no tengo dinero! ¡Soy pobre! Así que cracks, vamos a empezar a mezclar esto por acá Y desea y me suerte, ¿eh? Desea y me suerte que la necesito Buena suerte La vas a necesitar Vale Pim, pom, pim, pom ¿A cuál será que le doy primero? A ver, a ver, a ver Vamos a ver si corro con suerte Vamos a empezar con este de la esquina A ver, vamos a empezar con este de la esquina Bueno, empezamos un poquito mal de nuevo Un poquito incómodo What the fuck, ¿es en serio? No me salió A ver, vamos a seguir intentando No voy a perder la esperanza Que yo sé que con estos ochocientos me va a alcanzar Va de nuevo Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Vale, no, no, no puede ser, cracks No me decepcionen No me decepcionen A ver, vamos a ver ¿Cuál le damos? Está un poco pesativo esto No sé a cuál darle, cracks A ver, vamos a dar el de en medio este Ojalá que me salga Ojalá 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 No puede ser No me ha salido A ver, vamos a seguir Admiro a los soldados con iniciativa No necesito tus lástimas, eh Vale, me salió esta por acá Pero no es esta la que quiero No ¿Saben qué? Mejor no me voy a sacar nada de esto Porque es una estafa, cracks No me va a salir para nada Tengo una idea mejor Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Chicos, no puede ser Me gasté casi todos los diamantes que tenía Para que no me saliera Yo por eso no confío en eso Ni en las mujeres Porque todos engañan y estafan La verdad, las cosas como son Vale, cracks Pero se me acaba de ocurrir una gran idea Eh, me acabo de equipar este mote de De la rosa Como pueden ver, cracks Y me voy a ir Bueno, me voy a vestir de bochito A ver, me voy a vestir de bochito Para irme a un lobo solitario A ver, a ver, a ver Mucho, mucho más tarde Vale, chicos Como les estaba contando Me vestí de bochito Bueno, ya estoy vestido Y ya tengo el emote equipado El de la rosa Me voy a ir para un lobo solitario Con la gente que me pareje Voy a estarle dando el emote Si me lo regresan Le vamos a dar un regalito al final ¡Vais a flipar! Así que, cracks Empecemos con esto Que se va a poner épico Dejen su like Vamos a ver Vamos a poner lobo solitario Por acá, rápido Ya está De una, vale Ahora sí, cracks Me voy a ir en dúo Vamos a ver con qué personita Me empareja ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo Vale, cracks Me acabo de meter A la partida lobo solitario Y este parece atleta Porque anda corre y corre A ver, vamos acercándolos Vamos a darle corazoncito Digo, el emote de la rosa A ver, a ver, a ver Ojalá me haga caso Vale, devuélveme el corazón Devuélveme ¡No! No me dejaron ni terminar Mi frase, cracks ¡No! A ver, vamos bro Que tú puedes Me dieron un tiro Que me mandó a reiniciar Hasta la... ¡Ay, güey, mi mente! La mente A ver, a ver Estos andan insanos, cracks Tenía tiempo de no jugar Ya extrañaba esto, eh Creo que voy a sacar Mi insanidí Vale, vale, pero a ver Vamos a seguirle dando El emote al chico por acá Bueno, me parejo con este chico Así que vamos a darle El emote de la rosa Y... No, y se fue Bueno, quizás es porque Eres feo ¿Por qué todos me ignoran? Qué lástima estoy dando, eh Vale, cracks Vale, vale, vale Vale, vale Vale, ojalá que no me mate ¡No, me metieron! Loco, no puede ser Dando manco También mi compañero Ya nos llevan 2 a 0 Creo que nos van a dejar 5 a 0 Bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que a ver Vamos a intentar la tercera vez Estamos en la ronda 3 Vamos a intentar Dicen que la tercera la vencida La vamos a dar acá El emote otra vez al chico, vale O si me lo devuelve Le vamos a... Vamos a dar una sorpresita, a ver Un segundo después Vamos, crack Devuélvelo No me estés pegando No, no puede ser, chicos ¿Sabe qué? Me voy a salir de esto Ya era hora Vale, vamos a matar a este primero Antes de salirme Vale, vale Ya le ayudamos un ratito Vamos a salir ya de una, eh Ya Vámonos, vámonos Vámonos, Devuélvelo Vámonos Hey, cracks Por acá estamos ya en la segunda... Bueno, en otra partidita, cracks Así que vamos a ver con quién nos ha emparejado A ver, de una... Uy Vaya oportunidad, ¿verdad? No la puedo dejar pasar Uy, cracks Esto fue rápido A ver, a ver, a ver Andrea, Andrea, Andrea A ver, se llama Andrea la chica Ojo al dato, eh Ojo Vamos a dar cuándo Uy, pero no te vayas Le quiero dar el emote de la... De la rosa No te vayas A ver, se lo voy a dar aquí Se lo voy a dar aquí No, es que se mueve mucho Se mueve mucho A ver, a ver, a ver Uy, pero qué casualidad, cracks De verdad Coincidencia ¡No lo creo! Que en la segunda partida Ya me salga una chica Y es lo que me gusta, eh Que me empareje con chicas Así que... Vale, la mataron Y... Se... Murió Eh, pero vamos a resolver Para dejarla asombrada, cracks Con mi nivel Jeje, guay ¡Toma! Vale, perfecto La ganamos, chicos Victoria, a ver Vamos 1 a 0 Sí, sí Ya a la chingada Ahora sí, cracks Vamos a aprovechar En darle el emote De la rosa A ver, a ver, a ver Ay, qué bonito Esta hermosa rosa Es para ti Ey, Andrea ¿Por qué me ignoras? Estás tú dando el emote De la rosa Ah, mamoncita Ponte a jugar En vez de estar ahí De ridículo Mira que casi te matan ¿Por qué me persigue La desgracia? Ya me mataron Ay, yo pensé Que no hablabas Guau, qué bonita voz tienes No mames Qué asco Ya nos mataron ¿En serio? No me digas Oye, ¿me quieres dar una rosita? Ven, ven a darme una rosita Ay, qué romántica Ay, no, qué asco Me empareja con puro virtual Ay, corten, corten ¿Qué p*** fue eso? Ponte a jugar Mejor deja de estar ahí De niño rata ¿Niño rata? Eso ofende, viejo Oye, dijiste niño rata Oye, ¿no te dieron anoche? ¿Por qué andas tan agresiva? Solo te estoy pidiendo De que me des una rosa Y aparte me ignoras, ¿no? No hablas, ¿no? Es que, hijoputa Hasta el último minuto Ponte a jugar Por eso Lo están ganando Mano, tú estás pendejo ¿O qué, hijo? ¿Cómo que ganando? Nosotros estamos ganando Uy, mira Me dejaron tan lejos de ti Yo solo quiero que me des una rosita Yo solo quiero que me des una rosita Por favor, ven pa' acá Uy, ¿me la vas a dar? No No, pero te mataste Por culpa tuya, mira ¿Y yo qué culpa tengo? Por culpa mía Si tú te viniste a burlar Yo pensando que me ibas a dar la rosa Y te pones ahí a burlar No, pues hasta emote No me están haciendo Por el ridículo Que tú estás haciendo aquí Uy, sí, claro Pero yo no te he hecho nada Solo te estoy diciendo Que me des una rosita A ver, te lo voy a pedir otra vez De buena manera Esta hermosa rosa es para ti Ya está Ella será muy feliz Para siempre Qué asco das No mames En plena 2023 Pidiendo rosa a tú No mames Ay, me gusta hacer así ¿Qué tienes? Ya mejor ponte a jugar Pinche puto ¿Qué he hecho yo Para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación Puto, todavía me dices Oiga bien No te tire la granada Pero no ves que quedo Uno contra uno Oye, ¿por qué no es tan agresiva? Lo único que te pedí Mira, estamos ganando Te pones agresiva Y de hecho ¿No te gustan mis lentes? ¿No las estás viendo? Eh, eso es estilo Lo demás es tontería, baby No, eso tan sé De pepino Es lo que te meten a ti Todas las noches, puto ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Por qué me dices así? Yo no te estoy faltando respeto Oye, respétame un poco, eh Oye, ten un poquito de respeto, eh Ponte a jugar, ridículo Deja estar haciendo esa rosa Nunca te voy a dar una rosa Baja Te desanude Vale, ¿qué tengo que hacer Para que me des una rosa? Solo quiero una rosa ¡Qué difícil es! Mira, si me das una rosa Te voy a dar una sorpresa No te lo quería decir Pero te lo voy a decir ya Te quería Te voy a dar una sorpresa Si me devuelve la rosa No venía equipado Tengo ese moto Y si lo tuviera Ni te lo diera tampoco Ah, rayos ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón ¡Oh, me mataron! ¡Me mataron, me mataron! No, vamos, vamos Buenísima Imbécil, te crees muy gracioso Oye, ¿por qué tan tóxica? Eres re tóxica, ¿no? Así soy ¿Qué querés creer? Vale, agresiva Tóxica Y de todo Tu novio que esté contigo Uy, no Se va a ahorcar solo La merda Oye, por cierto ¿Tienes novio o no? Sí, tengo novio Por eso no hablo Y también Él me dice Que no le habla a nadie Ah Ah, o sea Que te dejas Controlar Eso no me lo esperaba Claro, eso lo sé Pero Pero muchos dicen La ropa no es el jugador Tú estás viendo De que estoy matando a la gente No me puedes cuidar por mi ropa Vamos a ver Sí, sí Mira, mira, mira Estás enfermo, Bruce Wayne No, no, no Ey, me dio solo uno No pasa nada Ya deja de darme rosas Si no crees que le diga A mi novio que te humille Ay, 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 ay Que te humille Oye, yo nunca te falte el respeto Y tú me lo estás Ah, no Mira, hasta me desconcentras No, pero es que está bien, Bot Solo entendí Que tu papá te abandonó Yo, Bot Si yo estoy haciendo todo A ver, ¿cuántas kills llevas tú? Déjame chequear Manquísimo estás Llevo siete Tú llevas tres O sea No mames Y aparte estás diciendo Que me vas a traer A tu novio Para que me humille Yo no quise nada Pues cuando quieras Yo aquí estoy Lo recibo Con gusto Bien, Woody Así se controla el ganado Vale, no Puede ser Es que me están matando Tú me desconcentras, amiga ¡No! No es por mi culpa Sino que es tuya por Manco ¡Ah! ¿Tú qué vas a ver? Obviamente faltas el respeto ¿Sabes qué? Bye, bye Bye Y murió Fin del vídeo Cracks, la verdad me decepcioné Ya que siento que Nadie me va a devolver la rosa Y yo solo quiero hacer un bien Solo quiero darle una sorpresa A la personita que me devuelva la rosa ¡Sí! ¡Ojito, cracks! La chica se está tratando de unir A ver, vamos a aceptar Vamos a aceptar rápido No me esperaba esto, eh La verdad que no me esperaba esto ¡Wow! Eso fue muy rápido, Scooby ¿Otra vez tú? ¿Me vienes a insultar otra vez o qué? No, le dije todo a mi novio Y para que te venga a dar tu buena humillada Ya le dije todo a mi novio Y antes enojadísimo Y pues lo voy a invitar Para que te dé tu humillada ¿Cómo? ¿Humillarme a mí? ¡Ja! A mí ni un manco me gana Esto se va a poner feo Este es tu novio El que según me va a humillar En serio tú Se los a corazón todos cuenta comprada ¡Neta, neta! ¿Oíste amor? ¿Cómo está de tóxico este botsito? Ya escuché amor Este dato pues está diciendo cuenta comprada Me está diciendo a mí, ¿no? Envide lo que me tiene esta cara de ver... ¡Uy, qué horror! Yo envidio a ti, crack No, 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 no Yo no envidio a nadie, bro Uno hay que ser original Pero... Pero oye, tu novio me estaba diciendo De que iba a traer a su novio Para... O sea, que eres tú Para que me viniera a humillar Yo no le hice nada malo Nunca le toxiqueé Al contrario, le hablé bien Y dice que yo fui tóxico Mientas Mientas Sí, andaba de tóxico Ahí me estaba diciendo malas palabras Y también me pidiste el pack Espera, ¿qué mierda? Espera, espera, espera amor ¿Cómo así que este niño rata Te estaba pidiendo el pack? Él se me andaba diciendo La voz solitaria Que todo esto yo no me lo creo Pero ¿cómo fue que pasaron las cosas? A ver, explícame Es que yo emparejé con él Y él me empezó a toxiquear ¡Yo a toxiquear! ¡Wow, wow, 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 wow! Solo te estaba dando un remote de rosa No tiene nada de malo ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Ey, pero tú no le puedes dar Remote de rosa a mi novia Porque ella es solo mía Sí, a bueno Ok, ok Pero ya Vienes a algo O vienes solo a También a insultarme Como me está insultando Esta tal Andrea Más le quería dar a esa niña Pues vengo a todo También a defenderlo a ella Y a tratarte de lo peor ¡Ay, ajá! ¿Tratarte de lo peor? ¿En serio me quieres tratar mal? Bueno, pues Eres libre de hacerlo, bro Desahógate Que miro que Que sí como que no estaban Las cosas bien en casa Pensemos con la cabeza Y no con el ano Ya, amor Mejor humilde este puto Bueno, aunque no vale la pena ¿Y qué quieres que le diga Si este vato ni está ni a mi altura? ¿Qué dijiste, estúpido? Vale, vale Te crees la gran cosa tú, cracks Porque Ay, no me estés presumiendo Tus evolutivas pedorras, bro Que eso ya está más quemado Hermano ¿En serio? ¿Que no te vas a rebajar conmigo? Que pinche vergüenza me das No, no me voy a rebajar con una mierda Como tú así ¡Acabó! Tan tóxico, tan tóxico Y... Y no miro acción Observen, amigos Si no estudian Van a terminar así Nos damos un pvp si quieres Están diciendo de que no estoy a tu altura Vamos a ver ¿Sí es cierto? Vamos a ver si es cierto de que no estoy a tu altura No acepto pvp a manco Solo fuego con puro veterano Se te hace así Vale Entonces si yo fuera veterano Me aceptarás un pvp Se está poniendo bueno esto Si lo fuera así Pero como en este caso No eres nadie Entonces te quedas en nadie Vale, vale, vale Ok, hagamos algo Espérame un ratito Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta Ya verás Y si te dijera que Soy veterano Y... Influencer Algo que tú no lo eres Le aceptarás el pvp Ni con tus fondos de vendido Llegas a mi altura todavía Te falta subir un poco más Ponte el Sakura, güey Vale, es que yo no tengo el Sakura Esto voy a ser honesto No tengo el Sakura Pero soy veterano Tú dices que le aceptas pvp A veteranos como tú Así que mira Ya, yo soy veterano Y influencer O sea que Vamos a jugar un pvp Mira, si yo llego a perder Te doy el permiso De que me puedas quemar Donde tú quieras En TikTok Lo que tú quieras ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! Espera, espera Pero primero con todo Tu fondo no me interesa A mí me pelan al huevo Hoy tu fondo Pero ya dime Si vas a aceptar el pvp o no Porque ya me está dando Como pereza, crack Vale, pues Te lo voy a aceptar Porque sinceramente Me da lástima Si no, no Ha Como dijo, ¿no? Lástima yo Ahorita vamos a ver Quien es el que da lástima En la sala, bro La verdad no quería Huar vpp con nadie Pero me gusta que la gente Sea tóxica Y los ponga yo en su lugar Es más Yo te voy a crear la sala Ya A ver, aceptame, Soli No tengas miedo Siento que tienes miedo Siento que tienes miedo Vamos a darle Vas a ver que te voy a humillar Ok Ya creo la sala ¡Que se armen los putazos! Tráiganle una falda de la niña No pasa nada No pasa nada Y quédate ahí Ya está Basta ¡Apasta! ¡Basta! ¡Basta! Buenísimo Ya valió Madres Yo creo Mis propias opciones ¡Gané! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Te tiene el hocico! ¡Ja, ja! Uy no Sakurita, Sakurita ¿Qué pasó, bro? Pensaste por un momento Que me ibas a ganar, ¿no? ¿Eso te gustó, amiguito? Pero claro Con a dos tiros Hasta mi primo Como de siete años pega, bro Uy, Manco Y tú con esas armas Toda pisada ¿Cómo quieres que te gane? ¿Box? Hasta ya me dieron ganas De quemarte Con los quince millones De seguidores que tengo ¿Qué, mamada? ¡Oh! ¿Tienes quince millones? ¿En serio? Eso no Eso Ni tú Solo te lo crees Ni tu novia Te ha de creer Esa mentira Traes puro sueño, bro ¿Y tú qué sabes? Porque nunca te he visto No sé de a dónde Tendrás Quince millones Pero bueno No creo Si quieres Publica lo que quieras Lo es así También publica Que te Que te gané Amor ¿Es en serio Que vas a dejarte Hablar así de él? Pues sí, amor ¿Qué quieres que haga Si ya lo ganó Pero igual Igual lo voy a quemar Sí, amor Qué malo Que tus quince millones De seguidores Sepan los ratas Que este No digas mamadas Mary Jane Bueno Ya se desahogaron Pueden hacer lo que quieran Y se cuidan De verdad Dan pena como dudo Así que Mejor retírense del juego Vengan las cuentas Y retírense Que dan pena No saben Ni jugar Nada Dan pena De verdad A ver Sácame entonces A ver Bueno Tú me lo pediste Scrack Nos vemos Saco de comprado A ver Tú también, amiguita Me caíste hasta En la punta De los tanates A ver Te voy a expulsar Mete la verga Chicos Hemos llegado al final De este video Cracks Espero de que les haya gustado Mucho Y bueno No sean tóxicos Cracks Siempre les he dicho No sean tóxicos Pero cracks Nos vemos en un próximo video Y se les quiere demasiado Bye Bye Bye